que usted yo no sé por qué no le gusta arroparse pues a mí me gusta pero en este momento no un calor cual calo yo tengo claro pero ya le gusta y ya vea será un ratito no más porque vea estaba que se arropaba con esa cobijita una oruga yo como me decía camilo todo el tiempo y ayer no más yo estaba hablando de camilo que me dolió su salida más de lo que pensé yo lo pienso mucho esa personalidad vea 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 déjeme meter mi pierna aquí un poquito vea mami pero a dónde usted en vez de correrse más allí allí no según tus hermanitos son medios de hermanos no a ver mi hermano juan elías somos del mismo papá que es mi hermano del medio y cuántos años tiene tiene 25 26 grande sí claro y mi hermanito de manuel hito es hijo de otro padre pero para mí esa palabra de medio hermano no existe literal él es uno de los amores de mi vida en manuel hito en manuel si se llama manuel y yo le digo manuel hito y cuántos años tiene tiene seis años si es perdón siete años yo le dije que tenía mala memoria tiene siete años mi hermanito más inteligente debe estar sollado en el colegio con las profesoras ay dios mío claro y con los compañeritos de ya debe tener la boca rota de tanto decir que su hermana está en la casa de los famosos colombia ya no debe tener casa ya ya la de tres casas allá o sea yo tengo que salir de aquí y tengo que irme un día llevarlo al colegio claro y entrar con el de la mano esto porque yo desde siempre él dice mi profesora yo le él no se presenta como emmanuel sino una locura si él se presenta como mucho gusto y emmanuel soy el hermano de la segura y yo emmanuel uno no se presenta así y él dice que pues si yo una dijo que usted es mi hermana que tal orgulloso más lindo y está que en el colegio si está en el colegio no al día que varias de colegio ah no 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 yo yo esa promesa ya me la hice yo tengo que ir al colegio del niño pero eso va a ser una locura sí o sea yo tengo que ir al colegio del niño porque dios mío si hay alguien que se vio orgulloso de mí es emmanuel cuando salía del anterior fui al colegio de mis sobrinas estaban chiquitas te fui a recoger las y se me ocurrió entrar con mi hermana pero yo ahí no fui como ahí voy a ir por no 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 yo estaba con mi hermana y me dice acompáñame a recoger a las niñas eso fue eso fue y todas niñas la grita de 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 la grita gritando eso pero fue a tu hermana mi sobrina a tu sobrina mis sobrinitas en donde acá en colombia eso fue si eso fue en calma te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos ponte al día de una con la actividad encontrarás todas las galas anteriores repeticiones de la previa y el afro no te pierdas nada la casa la casa la casa de los famosos colombianos descarga la app de vix ya